¡Berusalén! 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 ¡Quién mata a todos los pueblos! ¡Y ha perdido con el Dios! ¡Cuántas veces! ¡Viste un cara a sus hijos! ¡Vamos a la caída! ¡Juntos por veros! ¡Evamos de las alas! ¡Y no quisiste! ¡De aquí nuestra plaza! ¡O se trae de pie! ¡Vino pues! ¡La guía de todos los pueblos! ¡Solo en su presencia! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a la voz! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!